Un anuncio sorprendente que había hecho el Señor Jesucristo y que se cumple literalmente en el Libro de los Hechos de los Apóstoles es la relación entre persecución y evangelización. Observemos que en cuanto conceptos son como cosas contradictorias. Los que persiguen el cristianismo, los que torturan a los cristianos, los que de hecho matan a los que creen en Cristo, evidentemente lo que quieren es aplastar la fe, hacer desaparecer la fe cristiana. Por el contrario, la evangelización se refiere al movimiento opuesto. Es decir, a través de la evangelización, la fe crece y se robustece. La persecución quiere bajarla, aplastarla. La evangelización quiere que crezca y se robustezca. ¿Cómo podemos entender eso que dijo Cristo? Porque lo dijo, dijo por ejemplo, que sus discípulos iban a tener que comparecer entre reyes y dice, esa será su ocasión de ser testigos. Fíjate cómo el tener que ser juzgados, encarcelados, torturados y tener que comparecer ante autoridades civiles es parte de la persecución. Pero Cristo dice, dentro de la persecución va la evangelización. Esto es sorprendente, pero es exactamente lo que vemos que se cumple en los hechos de los apóstoles. Dentro de la persecución llega la evangelización. Cuando se desata la primera persecución, de hecho, cuando degüellan a Santiago, el apóstol Santiago el Mayor, pues viene toda una serie de actos de violencia. Ya habían matado a Esteban, después matan a Santiago el Mayor y los cristianos tienen que irse de Jerusalén. Eso es persecución. Pero nos dice el libro de los hechos de los apóstoles que los que salieron de Jerusalén se fueron a predicar. No se fueron a esconder como ratones asustados. Se fueron a predicar, se fueron a sembrar. Es decir, la persecución produce evangelización. Ese hecho lo encontramos también en varios capítulos. Por ejemplo, por recordar solamente uno, capítulo 16 de los hechos de los apóstoles, cómo a Pablo le toca salir de la ciudad de Filipos. Precisamente por persecución. Pero él sale y no se va de vacaciones. Él sale y se pone a evangelizar. Y entonces, por ejemplo, ¿se va a Atenas a evangelizar? En Atenas no hay propiamente persecución contra él, pero tampoco hay acogida. O tal vez podemos decir que lo que hubo fue otra forma de persecución, que es el ridiculizar. Tomo del Papa Benedicto esta expresión. Una de las formas de persecución actual es precisamente el ridículo, el mofarse, el mostrar como estúpido todo lo que tenga que ver con la fe. Esa es una manera de perseguir también. Pero Pablo sale de Atenas y no se va de vacaciones. Va a Corinto y sigue evangelizando. Por eso no nos extraña lo que nos cuenta el capítulo 25, de donde fue tomado el texto de la primera lectura de hoy. En ese capítulo encontramos a Pablo que tiene toda la persecución de los judíos, pero él sabe que ha llegado el momento de evangelizar hasta las más altas esferas del Imperio Romano. y por eso apela al César y por eso terminará llegando a Roma para pronunciar también allí el nombre de Cristo. No se te olvide, adentro de eso tan amargo que se llama persecución puede estar el fruto dulcísimo que se llama evangelización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!